Gracias, Presidenta. Señor Ministro, desde nuestro Grupo Parlamentario Confederal llevamos semanas señalando que esta propuesta de presupuestos para la sección 18, es decir, para educación, cultura y deporte, es una propuesta claramente deficiente. De hecho, basta aproximarse a estas cuentas para comprobar que a este Gobierno le importa muy poco el Estado en el que ha dejado nuestras escuelas y nuestro tejido cultural. Y sirve también para comprobar que su discurso de la recuperación es una impostura, ya que, como voy a intentar argumentar, con estas cuentas no va a llegar la recuperación ni a las aulas de la pública, ni a nuestros docentes, ni a nuestro alumnado con necesidades especiales. El Gobierno parece estar muy orgulloso de haber aumentado 40 millones de euros en el presupuesto de educación, 40 millones, pero la realidad es que seguimos contando con 600 millones menos respecto de lo que manejaba el Ministerio de Educación en el año 2010, por ejemplo, antes del giro austericida del Gobierno Zapatero. Estas cuentas, por tanto, sumadas a los recortes acumulados por los ejercicios anteriores, sitúan a nuestro país a la cola de la inversión educativa en Europa. Estamos hablando de un 3,7% frente a un 5,6% de la media de los países de la OCDE, muy lejos de los países con los mejores resultados en informes como PISA, que usted sabe que invierten una media del 7%. Por lo tanto, lo cuenten como lo cuenten, estos no son los presupuestos de la vuelta a la normalidad, estos son los presupuestos para normalizar la excepción, para que la gente se acostumbre a unos servicios públicos infrafinanciados y, en concreto, a una educación pública de baja calidad. Son, además, unos presupuestos que consolidan la desigualdad, ya que se recorta en partidas muy importantes para la equidad. En concreto, disminuye la financiación en el programa de educación infantil y primaria. Señorías, disculpe. Señorías, por favor, ¿podríamos guardar un poquito de silencio? Gracias. Gracias. Se recorta el programa de educación infantil y primaria, dos millones de euros menos. Se recorta educación secundaria y profesional, 35 millones menos. Educación en el exterior, tan importante para nuestros niños y niñas en el extranjero, se pierde casi medio millón de euros. Y, entre todos estos recortes, resulta especialmente sangrante el de la formación del profesorado. Máxime, cuando el Partido Popular nos repite semana tras semana en la subcomisión por el pacto educativo que la formación del profesorado es clave para la mejora del sistema educativo. Sin duda, resulta contradictorio mantener este tipo de afirmaciones y que luego no se vean reflejadas en la propuesta de presupuestos. También resulta bastante penoso el bajo presupuesto en el programa de educación compensatoria, apenas cuatro millones y medio de euros. Lo que, unido a la completa desaparición del programa de educación especial, nos da alguna clave para comprender por qué el Gobierno ha cambiado de opinión respecto a la reválida y ahora permite titular con dos suspensos. Es que, de no ser así, y con estas partidas de educación compensatoria, las cifras de fracaso escolar se les dispararían. Estos presupuestos tampoco abordan una de las demandas más urgentes de la comunidad educativa, como es la universalización de la red pública de cero a tres años. Está claro que los cheques guardería en las comunidades donde ustedes gobiernan deben ser un negocio suculento para empresas amigas, dadas las resistencias de este Gobierno para incluir la gratuidad de esta etapa educativa. Por tanto, lo sentimos, pero no nos queda otra que volver a repetir lo que ya les hemos dicho en la enmienda de devolución de la sección y con las enmiendas parciales. Estas cuentas no dan para hacer lo que ustedes dicen que quieren hacer y, sobre todo, no dan para responder a los problemas estructurales de nuestro sistema educativo. Unos problemas que no nos inventamos nosotros, sino que ustedes escuchan cada día, cada semana, por boca de los expertos que recibimos en la subcomisión por el pacto educativo y que les están diciendo a ustedes que sin financiación, que sin revertir los recortes, que sin aproximarnos a la media de inversión de nuestro entorno europeo, el pacto educativo va a nacer muerto. En términos generales, desde Unidos Podemos en Común Podemos en Marea, hemos presentado un paquete de enmiendas que responde a nuestro absoluto convencimiento de que el sistema educativo de este país merece y necesita unos presupuestos donde se aumente la inversión de todos los niveles educativos. Unos presupuestos, además, que recuperen el valor y la inversión en la educación pública como red principal, donde la educación 03 sea gratuita y universal y donde todos los niños en esta etapa tengan una plaza asegurada en la educación pública. Es decir, unos presupuestos que garanticen el derecho de las familias a elegir pública y de calidad. En cuanto al deporte, desde nuestro Grupo Confederal lo entendemos como una herramienta más para educar personas autónomas. Por eso hemos considerado importante realizar enmiendas para desarrollar programas deportivos en la enseñanza pública. Entendemos que el deporte debe ser algo más que mero entretenimiento, debe ser instrumento de empoderamiento de la ciudadanía. Por eso hemos planteado una enmienda para que parte de lo recaudado en las quinielas, loterías y apuestas del Estado recaiga sobre el deporte femenino y el deporte adaptado. El deporte español tiene pendiente su propia democratización, entre otras tareas. Hay una que desde el Consejo Superior de Deportes se sigue evitando, que es la inclusión de las mujeres. Y esto no es un asunto de querer o no querer, implica cumplir o no cumplir la ley de igualdad. Y desde luego tampoco vemos plasmada esta voluntad en estos presupuestos. En términos de cultura, los presupuestos para 2017 que ha presentado el Gobierno podrían calificarse de desiguales y de carentes de un rumbo claro. Desde luego no son los presupuestos de un país que se tome en serio su cultura. Son unos presupuestos realmente poco sociales en el ámbito de la cultura, en el sentido de que no tienen vocación de luchar contra la precariedad en el sector. No incluyen partidas específicas para hacer sostenible la actividad cultural ni para garantizar mejores condiciones para sus profesionales. Son también unos presupuestos sin perspectiva de género. Es más, son los únicos presupuestos culturales de Europa sin dotación presupuestaria ni para las unidades en favor de la igualdad entre hombres y mujeres ya existentes, ni para programas nuevos en esta materia. No son los presupuestos de un país con un modelo cultural sostenible, accesible y diverso que creo que es a lo que debemos aspirar todos y todas. En definitiva, para ir terminando, por más que el Gobierno haga ingeniería con los números y lo adorne con bonitos discursos, de ser aprobados estos presupuestos, el sistema educativo público, el deporte y la cultura va a seguir sufriendo una espiral de desinversión. De hecho, al ritmo que fijan estos presupuestos, tardaríamos 20 años en revertir los recortes en dichos ámbitos. Desgraciadamente no tenemos tanto tiempo y por eso vamos a seguir empujando el cambio. Muchas gracias.